Muy buenos días. Está claro que por mucho que Pedro Sánchez se considere a sí mismo la persona más importante, ya no de España ni del planeta Tierra, sino de todo el universo. Sánchez debe pensar que antes de él la nada y después de él el caos, evidentemente. Y bueno, pues nada, el señor Sánchez, por supuesto, una de las cosas para alimentar y para seguir aumentando su ego, ha sido hacerse una docuserie, hablando del lado más humano, del presidente. Una serie que se ha hecho llamar Las Cuatro Estaciones. Claro, hay un problema. Tú puedes hacer una serie, está muy bien, te la graban, pero claro, tú necesitas una plataforma en la cual emitirla. Y en principio, bueno, pues hombre, YouTube y todo esto, pues no parece que se veamos el medio donde al señor presidente le guste que se ponga. Y claro, a él lo que le gusta es que sea alguna televisión potente. La pública, de momento, pues como que no, entre otras cosas porque la pública cada día la ve menos gente. Y el interés está pues en alguna televisión privada, Antena 3, Tele 5, La Sexta. Pero vaya, curiosamente, de momento, esas televisiones como que están mareando la perdiz y no les interesa para nada la serie del señor Sánchez. Y hablan de plataformas como Amazon, como Netflix, pero tampoco. Y es que, claro, el señor Sánchez debe de darse cuenta que para él su vida puede ser lo más importante del mundo. Pero para los españoles lo importante es poder llegar a fin de mes, poder pagar los recibos del agua, de la luz, del gas, la gasolina, la cesta de la compra, el colegio de los niños y un largo etcétera. Y no tienen precisamente, no está entre las 100 preocupaciones o las 1.000 preocupaciones de los españoles saber si el señor presidente del gobierno puede o no puede medir su docu-serie en una televisión de ámbito nacional, que es lo que a él le interesa. Porque, claro, el señor Sánchez, como no tiene suficiente con esos a los presidentes que se marcó, especialmente durante los meses más duros de la pandemia, ahora quiere que veamos ahí su lado de actor. Pues mira, señor Sánchez, si usted se quiere dedicar al mundo de la escena, al mundo de las artes escénicas, pues bienvenido. Pero háganos un favor a todos los españoles, deje usted la Moncloa. Aunque bueno, eso también es verdad que pronto, pronto, pronto se puede conseguir, a través de algo muy sencillo, el poder de las urnas, señor Sánchez. Entonces, a lo mejor usted tiene tiempo para verse a sí mismo. Pues total, como buen ególatra que es, me imagino que a usted se le ensanchará la espalda y se le ensanchará la barriga de ese ego tan profundo que tiene, cada vez que se vea a sí mismo en televisión o en la plataforma que alguien considere oportuno.